9 de la mañana con 56 minutos, mi querido Pedro, ¿cómo va con la repartición de Cerro del Belbé? Voy en todo, me dijeron de instrucciones precisas, lo estoy haciendo exactamente, mita, mita. Sí, no, solo le faltó medir cuánto había en el pastel y pesarlo y todo lo demás. Es que porque quiero que salga rico, me parece. Hasta para llevar, hombre. Bueno, cuando usted lo divide, mita, mita, se va al horno, ¿bajo qué temperatura? 350 grados y 35 minutos, 40, dependiendo del horno. Excelente. Bueno, cuando ha salido del horno, porque tenemos que decirlo rápidamente, obviamente no lo podemos esperar. Sí, la magia, la magia. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar, mi querida? Nos encontramos con un pastel con panza. Ajá, así le decimos, esta es la pancita. Y entonces regularmente cortamos este pastel. Le quitamos la pancita. Y le quitamos la pancita que sirve para la refacción de los niños o para estar picando la refacción. ¿Por qué no? No, claro. Ya lo hubiéramos acabado. Es más, nosotros ya le quitamos un pedacito, el ombligo a la panza. El ombligo a la panza, ya se lo quitaron. Y luego podemos, le quitamos y se convierte en esta torta que ya le quitamos la pancita. Ya está lista. Muy bien, ya está lista. Y ahí vamos a ir piso por piso. Vamos piso por piso, dependiendo cuántos pisos quieran. Aquí vamos a hacer uno de tres pisos que ya empezamos. El frosting de queso crema, lo que hacemos es cremar siempre el queso crema con mantequilla y luego el azúcar glass. ¿Verdad? Y eso es todo. ¡Qué rico! Y entonces luego ya aquí empezamos a decorar, ya hicimos un piso. Y lleva bastante queso crema. Le echamos bastante porque es lo que es rico y para que nos dé un poco de cuerpo al pastel. Y mientras echamos entonces la base del tercer piso de nuestro Red Velvet, vamos a ver cuál fue el paso a paso, cómo estuvimos preparando esta delicia de la gastronomía dulce en nuestro país. Una presión. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. ¿Qué hicimos mi querido Pedro? Bueno, paso a paso mezclar el café y el agua hasta que esté bien combinado. Batir la mantequilla y azúcar a velocidad media de 3 a 4 minutos. Agregar huevo uno por uno, raspar el tazón con cada huevo. Luego en otro tazón mezclar harina, cocoa, bicarbonato y sal. Después pues alternamos la mezcla de harina con bottle milk empezando por la harina y terminando con harina. Y luego por último agregar el café, colorante y vinagre y hornear a 350 grados en dos moldes de 8 pulgadas. Muy bien. A la perfección. Ahí lo tiene usted. Entonces preparamos este delicioso Red Velvet con la chef Huicha que nos estuvo acompañando. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Características de Anabeli. Le podríamos agregar un poquito de jalea porque no eso usted lo decide. Muchas gracias por acompañarnos Anabeli todos los días en la cocina. ¿Cómo vamos con el pastel mi querido Pedro? Bueno, me lo están comiendo. Espérame que ahorita estaba probando la panza ahorita. Te queremos Huicha, te queremos. Bueno mi querida Huicha, ¿cuál es el paso final? A ver. Este paso final le echamos al, derretimos chocolate blanco. Con un poquito de galleta. Con un poquito de galleta como decorativo. Tiene casi bueno. Y entonces lo podemos chorrear porque este es el que está muy de moda los pasteles Naked Cakes. ¿Verdad? Y la verdad que son deliciosos. Que se miran el... Que se miran las capas y se mira la... Logoteado. Logoteado. Está deliciosos. Que está en mi término. Y así terminamos nosotros. Mira cómo se mira. Qué rico. Uy, uy, uy. Pero ustedes, yo no sé, me la paso yo cocinando aquí cuando siento que me mandaron hasta atrás. Todos. Lo siento, pero es cierto. Tú me haces de arriba. Entran a comer y ya vengan atrás para comer. Es eso, es eso. Tengo vista panorámica. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer a la chef Luisa Batres. ¿Cómo podemos encontrarte, mi querida Luisa, en redes sociales? Tengo una página en Facebook que se llama Sweet Art by Witcher. Ahí pueden encontrar mi trabajo. Ahí les puedo escribir de vuelta si quieren información. ¡Qué rico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vece Viernes! ¡Corte Viernes! Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Vale over! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale over!